Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas, Dr. Florencio Morales, de la décima compañía de ingenieros, y quien les habla, Héctor Francia, ex-concripto, que serví en la compañía A de Regimiento 7 en el cerro Wirless o Wirless Ridge, en Malvinas, durante la guerra de 1982. Compatriotas, esta época nos pone ante tres fechas, dos esencialmente argentinas y otra universal, que nos llaman a la reflexión y a la acción para construir una Argentina mejor, que no es ni más ni menos que una Argentina que apunte a la felicidad de nuestro pueblo, especialmente de nuestras mayorías, tal como surge de nuestro sistema democrático, de nuestra constitución, y es el objetivo para el cual elegimos nuestros gobiernos. Es decir, por el bienestar de argentinas y argentinos, no para el sufrimiento, el despojo, el empobrecimiento, y una nueva represión, como plantea el régimen libertario, que con el traidor Javier Milei a la cabeza, y a su lado la vicepresidenta Victoria Villarroel y sus nefastos ministros Caputo, Mondino, Wurrich y Peto Velo, imperan en la actualidad, en el poder público, en nuestra Argentina. En cuanto a las fechas citadas, las argentinas, específicamente con significado argentino, una de ellas es el 24 de marzo, que evoca aquel otro de 1976, fatídico, en que comienza la criminal dictadura cívico-militar de 1976. Es decir, el día por la memoria, la verdad y la justicia. Esa dictadura cometió genocidios sobre nuestro pueblo argentino, masacrando a 30.000 compatriotas. Al respecto, distintos hechos, distintos estudios o circunstancias, arrojan diversos guarismos sobre la cantidad de desaparecidos. Pero esto de ninguna manera impugna la cifra de 30.000. Y vamos a decir por qué. Porque la CONADEP tenía una fecha de inicio y finalización como informe. Es decir, no era total sobre el número de desaparecidos. Impulsaba las denuncias durante un término para hacer informe. Y así fueron 8.896, que es más o menos lo que cita para insultar a nuestros compatriotas desaparecidos y para negar la lucha por los derechos humanos, el infame Milley. También hay 15.000 casos que se habían denunciado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y el informe sobre 22.000 desaparecidos del Servicio de Inteligencia Chineno que estaba en la coordinación dentro de la represión hemisférica ordenada por la Secretaría de Estados Unidos, el llamado Plan Cóndor. Y mucho más, ya que la característica del terrorismo, es decir, puede llegar a la cantidad de 30.000 o más, ya que la característica del terrorismo en su accionar es la oscuridad y sólo exteriorizado por el secuestro y desaparición para dejarte bien en claro que existe un régimen de terror y que tenés que someterte. La otra fecha nacional es el 2 de abril, que recuerda aquel 2 de abril de 1982. La causa Malvinas es un objetivo sagrado de nuestro pueblo argentino y que se define como la defensa de nuestra soberanía argentina en el Atlántico Sur y de nuestros intereses antárticos mediante la lucha para la efectiva integración de dichos territorios y mares ocupados por el enemigo colonial británico y la prevalencia de nuestros intereses nacionales en nuestro sector antártico argentino. Aquel 2 de abril de 1982, el régimen de la dictadura cívico-militar utilizó negligente y criminalmente la causa Malvinas para sostenerse en el poder, pues ya estaba hackeado por sus horrendos crímenes y la opresión y la represión que conjugaba con sus doctrinas anglosajonas de la seguridad nacional y el liberalismo. Ya tenían contra no solamente a los organismos de derechos humanos sino a los trabajadores por sus políticas neoliberales de despojo y por la desaparición de dirigentes sindicales y también tenían contra las organizaciones políticas y a la ciudadanía en general. Por eso hubo una gran manifestación el 30 de marzo de 1982. Triunfó en aquella guerra cualquiera de los dos regímenes opresivos que recaían sobre argentinos o británicos que triunfase una guerra tan irracionalmente iniciada por la dictadura cualquiera de los dos regímenes, porque el conservadurismo británico también, el neoconservadurismo británico también oprimía a su pueblo el que triunfara se quedaba en el poder. Triunfó el colonialismo británico después de aquellos 74 días de batalla y perduró en el poder encabezado por la criminal Margaret Thatcher a la que admira Javier Gaviel cagándose en nuestros 323 compañeros que se ahogaron en el hundimiento del ara crucero general Belgrano el 2 de mayo de 1982 y por una orden directa de la ministra británica que tanto alaba el traidor que nos oprime desde este gobierno de traidores libertarios. La tercera fecha, que es de carácter universal es la de la esperanza que viene en el mensaje de Cristo sea que se lo tome como un hombre que predicó uno de tantos que había en aquella judea del siglo I sea primero, sea de quien tiene un significado religioso o mítico para millones de personas. Nos referimos a la fuerza de sus palabras las palabras que les son adjudicadas y que predican a favor de los débiles y por la acción en su defensa algo totalmente desconocido por el sacrílego, mentiroso y violento de mi ley que la emprendió contra el referente religioso de una de las creencias fundamentales de nuestra argentinidad y luego por la reacción de nuestro pueblo mintió en la manera perversa que permanentemente realiza encaramándose entre sectas rechazadas por el mismo judaísmo y conservando un supuesto catolicismo que desprecia y por eso miente ya que carece de toda convicción católica perversos en política, perversos en economía perversos en religión y violentos con los débiles y con los pueblos con los que deberíamos estar en paz y progresar como el pueblo mexicano y el pueblo colombiano y sus gobiernos democráticos. Nosotros, el grupo Por Soberanía, línea fundadora creado por ex-concriptos, ex-combatientes por Malvinas con el objetivo inmediato en su momento de anular el acuerdo de la IFAMIA, Jodador y Duncan, del 13 de septiembre del 2016 que entregaba la economía del Atlántico Sur al colonialismo británico llamamos a la reflexión y a la acción. Este 2 de abril a las 11 horas haremos un acto de reivindicación de nuestros derechos soberanos como pueblo argentino en el Atlántico Sur y la defensa de nuestros intereses antárticos en las proximidades de la Embajada del usurpador colonialismo británico Avenida Pueyrredón y Guido, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como siempre, como son nuestros actos un acto pacífico y firme dejando una separación entre la Embajada y nuestra presencia que aclare el cadártel tranquilo del acto y con el orgullo de entonar nuestro himno nacional argentino y escuchar a ustedes, a sus compatriotas que servimos durante la guerra de 1982. Están todos y todas invitadas nosotros cantamos el himno argentino lo han visto a la rata de mi ley cantarlo alguna vez nosotros amamos a nuestro pueblo somos parte de nuestro pueblo en aquel 2 de abril de 1982 desde distintas ciudades en los días siguientes jóvenes, ciudadanos fuimos hacia los distintos lugares donde íbamos a ser destinados luego a Malvinas a servir en la defensa de los derechos de nuestro pueblo por lo tanto somos hijos de trabajadores de fábricas, trabajadores maestros como en mi caso zapateros como en el presidente de GPS comerciantes, pequeños comerciantes somos pueblo nosotros reivindicamos desde el grupo por soberanía nuestro carácter ciudadano es decir de ciudadanos que cumplimos con un deber constitucional de defender la soberanía de nuestro pueblo ante el verdadero enemigo de nuestra Argentina que es el colonialismo británico y el imperialismo anglosajón nosotros siempre lo decimos acá en Rebelde por Malvinas nosotros rechazamos todo imperialismo sea el anglosajón el chino el ruso el que sea la realidad es que en el área que siempre nos han sometido y hoy de la mano de la traición libertaria y su acompañamiento pro más que nunca es el imperialismo anglosajón en este caso el imperialismo de los Estados Unidos vemos al embajador Stanley tratando de de tener un control de nuestros ríos un control foráneo para poder a su vez coaccionar sobre Brasil y su comercio independiente con China en lo que es el BRIC vemos vemos al embajador norteamericano ocuparse de de tener el crecimiento de nuestra ciencia en materia atómica vemos como el traidor de mi ley desguaza el Estado Nacional Argentino que tiene como objetivo hacernos crecer tanto en ciencia como en otras estructuras de nuestro país por ejemplo la industria satisfacer nuestras necesidades mi ley encabeza un verdadero proceso de embrutecimiento y empobrecimiento de nuestro país el que ocupa la presidencia y que tendría que procurar el bienestar de nuestra población lo que hace es destrozar a nuestra independencia para convertirnos en una colonia en la que haya una minoría privilegiada y que pueda responder a intereses extranjeros la verdad que pocas veces hemos visto un nivel de injerencia no solo de la embajada de Estados Unidos de la embajada británica en nuestros asuntos nacionales y sometimiento a sus intereses si no se presiona la cancillería no responde ante los avances británicos hay tres cuestiones fundamentales que están impulsando para concretar su saqueo en el Atlántico Sur uno es el puerto de aguas profundas que en principio se había dicho que no había capitales para el gobierno británico para desarrollarlo pero que obviamente la minoría colona usurpadora lo empuja porque es la base para hacer la segunda cuestión del saqueo que es la explotación del yacimiento Silión a 215 kilómetros al norte de nuestras islas Malvinas argentinas y que puede proveer 55 mil barriles al año perdón al año 55 mil barriles en diarios tiene una proyección han dicho total de 269 millones de barriles una riqueza estimada en principio en 22 mil millones de dólares y con una inversión de 1200 millones de dólares se lo quieren llevar rock copper y Navitas Petroleum de Israel a pesar de que es una explotación que va por debajo del lecho marino a 2000 metros de profundidad por debajo del lecho marino debemos dejar en claro que estamos frente a un plan de saqueo un saqueo que le entrega la Patagonia a los británicos tal como ellos lo habían puesto en un mapa de 1908 que se quedaban con toda Tierra del Fuego la parte chilena también y el sur de Santa Cruz y la ponían en un color rosa como ponían sus colonias y le llamaban la Tierra de Grahan y toda una unidad con nuestras madrinas o sea se querían llevar todo porque son así te dominan indirectamente y cuando vos haces tus reclamos y defendes tu soberanía ya te muestran las armas ese es el colonial usurpador británico la otra cuestión es la extensión de esta área de protección que extensión es decidida unilateralmente y que excluye la pesca y la navegación en una zona de 449 mil kilómetros cuadrados en torno a las islas Georgia y San Luis del Sur y lo peor que eso lo establece el comisionado británico para esas islas es decir que ni siquiera hacen la finta la mentira de decir que hay un pueblo falsamente original o un pueblo que habita como dicen en Malvinas sino que directamente lo separaron de Malvinas y lo pusieron bajo el gobierno directo de la de la corona británica ese comisionado aumentó la zona de exclusión unilateralmente sobre territorios que cuanto mínimo en la organización de Naciones Unidas están en litigio con nuestra Argentina pero hay un dato que es fundamental y básico en esto con patriotas está entre la isla de los estados y la gran Malvinas hay nada más que 346,5 kilómetros entre Londres y Malvinas hay 12.700 kilómetros son coloniales son colonialistas perdón coloniales es mi ley que quiere convertirnos en una colonia y trabaja para ellos por eso es un traidor miren nosotros siempre lo decimos acá vos podés ser conservador no vas a distribuir pero vos vas a levantar la bandera argentina vos podés ser un liberal no vas a distribuir pero vas a engrandecer las empresas argentinas o podés estar en el campo nacional y popular como nosotros si consideramos que la democracia va de la mano de la justicia social lo que no podés ser es un traidor porque el traidor te saquea carece de amor por nuestro país por nuestro pueblo las cosas horrendas que dice la rata esta sinvergüenza de nuestro pueblo como nos hambrea y encima nos insulta a ver si empezamos a reaccionar un poco a ver si ese orgullo argentino que sabemos que existe empieza a reaccionar ante tanto ataque porque si nosotros dijéramos bueno es un gobierno conservador un gobierno medianamente afín a ciertos intereses internacionales pero esto directamente no es arrasar a nuestro pueblo argentino para someterlo al colonialismo anglosajón y de los capitales internacionales y para que Caputo tenga su masa crítica de capitales para hacer su negociado y fugárselo somos la tierra de saqueo eso de que éramos la el campo de todo el mundo el granero del mundo después Macri dijo el supermercado del mundo en realidad somos la tierra de saqueo de una minoría y somos la tierra de saqueo de los intereses sobre todo anglosajones miren en una política internacional racional hay relaciones cordiales y vos planteas relaciones cordiales con todo el mundo no te estás peleando por ahí para aquí que luego el apoyo político que necesitas y el apoyo económico que necesitas no aparezca nunca es una barbaridad tener un presidente que en lugar de decir voy a defender los intereses argentinos en el mundo diga voy a seguir a Estados Unidos y al Estado de Israel ¿qué es eso? ¿por qué no te vas a gobernar Estados Unidos e Israel? porque te sacan de una patada porque esos pueblos no se bancan lo que estás haciendo vos rata es una rata estamos cansados los veteranos de la guerra nos sentimos no, por un lado triste pero por otro lado con bronca creemos que este tipo hace esto a propósito para desafiarnos pero a ningún pueblo se lo puede atacar tan profundamente en su identidad nacional sin que reaccione son millones tardan en reaccionar pero cuando reaccionan nadie los para yo lo llamaría la reflexión pero claro a un representante de intereses extranjeros o a un totalitario o a un psicópata como le caben las tres a mi ley es un poco difícil llamar la reflexión y al grupo de vivos que saquean con él también así que los invitamos este 2 de abril a las 11 de la mañana en la avenida Pueyrredón y Guido vamos a dejar unos metros con la embajada británica pero se va a ver la bandera del usurpador y hacer un acto de reivindicación de nuestros derechos soberanos el grupo por soberanía que tengo línea fundadora que tengo el honor de integrar como secretario y a entonar nuestro himno argentino y a escuchar a quienes somos sus compatriotas que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982 porque como decimos siempre y eso lo decimos pensando en nuestros compañeros caídos compañeros algunos de los cuales eran compañeros secundarios nuestros esta es la lucha entre patriotas y traidores patriotas y patriotas somos nosotros los que estamos en este espacio en esta radio y que vamos a ir a la avenida Puerredón y Guido nuevamente frente al usurpador británico a sostener los derechos soberanos de nuestro pueblo y traidores son los libertarios los pro son Milley Villarruel que apenas puede disimular porque está en un gobierno entreguista algo que para nuestras fuerzas armadas de la democracia es realmente una afrenta es una afrenta por más que quiera hacer pintas ahora ella no dijo nada cuando el gobierno llegó confraternizó de una manera realmente asquerosa con los británicos no mientas Villarruel Videla y Martínez Dios también traían el sometimiento a los anglosajones y eso es lo que vos reivindicás entonces compartís la traición del resto de tu gobierno la traición de Caputo la traición de Mondigno la traición de Burdich no se olviden compatriotas como en 1810 como en 1816 como cuando la vuelta de Obligado o en Quebracho en 1845 46 defendimos nuestros ríos esta es una lucha entre patriotas y traidores vamos a una pausa gracias